Buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar por el final. Este pleno lo voy a suspender por los motivos que voy a intentar desgranar poco a poco en lo que ha acontecido en los últimos tres días y últimamente hace una hora nada más. Traía una chuletilla y la voy a leer porque creo que es mejor. Gracias, señor. Esta tarde, hace una hora y media o un poquito menos, ha entrado por registro un escrito firmado por Futuros y Recines, Partido Socialista, Impulso Democrático. Y siendo fiel con mis principios, quiero agradecer ese apoyo que ahora voy a leer, ese escrito incondicional. Por eso quiero aplazar este pleno extraordinario, retirar mi renuncia y consultar con mi grupo político y dar una contestación a esta oferta de gobernar. Solo quiero pedir a los que creen en mí que tengan confianza, que tomaré la decisión más beneficiosa para todos los vecinos de este municipio. Gracias. Voy a continuación a leer el escrito que han entrado por registro la oposición. Al señor alcalde presidente, don Francisco Galera, doña Ana Arias López, doña Iris Barahona, en fin, don Hipólito, Javier y Pedro Salazar, ayuntadada. Estos concejales que suscriben han repasado una serie de circunstancias, que son las que a continuación detallamos. Uno, en las pasadas elecciones de 2015, ningún grupo de formación política obtuvo una mayoría absoluta para poder gobernar. Dos, se consiguió un gobierno en coalición que se quedó en minoría por el abandono de uno de los concejales. Tres, a los pocos meses se realizó una moción de censura que concluyó con un pacto de gobierno entre varias formaciones y un alcalde que fue Francisco Galera. Según el propio alcalde, comunicó al Pleno hace una semana que este pacto de gobierno se rompió y, como consecuencia, presentó su dimisión hace unos días. Quinto, no parece haber ningún candidato con mayoría suficiente para ser proclamado alcalde. Seis, la fuerza más votada en las últimas elecciones, que fue el Partido Popular, no tiene representación en la corporación a día de hoy. Así lo suscribe su secretario general de Madrid, quien firma un documento dirigido a la secretaria interventora del Ayuntamiento para que esta formación municipal sea dada de baja y los concejales sean considerados como no adscrito. Documento que ya ha sido registrado por los mismos concejales que suscriben este documento, al tener conocimiento del mismo, dada la relevancia de su contenido y las consecuencias para la corporación y el futuro gobierno del mismo. Siete, se vislumbra de nuevo un desgobierno en el municipio que solo puede generar pérdida de bienestar en los vecinos del mismo y falta de desarrollo. Ante estos hechos, estos concejales, abajo firmantes, dan prioridad a la responsabilidad que asumieron en su juramento en el pasado pleno de investidura del 2015, siendo para todos ellos más importante el interés general, el bienestar del municipio y una gestión municipal correcta y transparente, no queriendo asumir como responsabilidad de ellos una situación de desgobierno y sus consecuencias, una situación donde el gobierno vuelva a recaer en manos de aquel que tiene contraídas deudas morales y económicas con este municipio, según acuerdos plenarios de los últimos meses que deben ser reclamados, velando por su resolución. Entendemos que el municipio son vecinos de la gestión municipal, debe estar por encima de las cuestiones ideológicas por este municipio que está aún lejos de estas situaciones. Por todo lo explicado, queremos públicamente brindar nuestro apoyo al señor Galera. Para que este pueblo tenga una oportunidad, solicitamos una mesa de negociación en la que él se mantenga como alcalde presidente de la corporación y, por tanto, solicitamos que renuncie a su dimisión y aplace el pleno al día de hoy. Bueno, siendo consecuente, como he dicho antes, con lo que sabéis, todo lo que ha ocurrido, nos tuvimos una reunión, lo reunía todo, no fue posible, ahora hay una forma. Yo tengo que consultar, porque esto todo ha ocurrido hace una hora y media, tengo que consultar con mis bases, con mi grupo y tengo que decir que, bueno, que de momento, por eso he dicho, se va a suspender y se va, hemos hecho este papel la última hora, que voy a pasar a leerlo, que lo he metido por registro hace justamente un minuto. Donde digo, Francisco Galera, al pleno del excelentísimo ayuntamiento de Freno de Torotea. Francisco Galera Santiago, alcalde presidente de... Da un pibagua, estoy set. Del excelentísimo ayuntamiento de Freno de Torote, el pasado 26 de octubre de 2017 presenté en el registro de este ayuntamiento, con registro de entrada número 4.122, mi renuncia a cargo del alcalde presidente de este ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el Real Decreto 2.568.1986, del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Función y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en su artículo 40, apartado 4. El motivo de dicha renuncia, tal como expuse en mi escrito, fue motivado por la falta de apoyo de los concejales que en su día me dieron su confianza para conformar gobierno. Asimismo, y motivada por esta misma causa, el pasado 23 de octubre, reuní a todos los concejales del consistorio para intentar buscar algunas fórmulas posibles, y en ese momento no fue posible. Por lo cual, por lo que tal como había anunciado, presenté mi renuncia y convoqué sesión plenaria para hoy, día 9 de noviembre de 2017, con el propósito de hacerlo efectivo ante el pleno. En el día de hoy, se ha recibido en el registro de este Ayuntamiento, con registro de entrada 2017, 4.442, escrito y presentado por los cinco concejales de la oposición, en el cual manifiestan compromiso de acuerdo de gobierno y apoyo a mi figura como alcalde presidente. En vista de dicho compromiso, y contando a día de hoy con los apoyos suficientes para continuar en el cargo de alcalde presidente, no tienen lugar los motivos presentados para presentar mi renuncia, que indiqué en mi escrito del pasado 27 de octubre del 2017, con registro de entrada 4.122, por lo que procedo a retirar mi renuncia, al cargo de alcalde presidente del Ayuntamiento de Freno de Torote. Por lo tanto, por los motivos expuestos, anteriormente queda desconvocada la sesión plenaria, extraordinaria, convocada al pasado 31 de octubre del 2017 con número de registro de salida 2017 barra 940, ya que no existen los motivos expuestos en la orden del día de dicha convocatoria. En pleno de Torote, esto se ha que registrar de mí. Por lo tanto, quiero decir, poco más, este pleno nosotros vamos a tener informado a todos los vecinos, yo no sé si habrá alguna fórmula, si habrá fórmula de acuerdo, lo que está claro es que hay, y quiero agradecer este apoyo de momento, por lo menos, para que empiecen las negociaciones, o haya negociaciones, si hay posible posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Por lo tanto, nosotros, yo, tengo que consultar por un lado, con mis bases, con mi partido político, y también a la vez, una vez que eso se hará rápidamente, pasaremos esta información a los señores concejales, igual que a todo el mundo que quiera conversar, y que quiera hablar, estamos dispuestos a ello. Por lo tanto, yo poco más tengo que decir. No hay sesión porque está suspendida, se despedemos. Gracias. 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 Gracias.